Vivimos en un país comunista. Díganme ustedes, ¿qué creen? ¿Cuba es comunista o es socialista? En Cuba, el café es como la carne de vaca prácticamente. Está prohibido que usted venda café. Como no tienen dinero para comprar otros alimentos, ¿qué hacen? Pues venden la leche de los niños, le dan una leche super aguada. ¿Dónde se ha visto eso? Vivimos en una isla rodeada de mar y que no hay sal. Voy a enseñar cuál es mi panadería. Los cubanos solo tenemos derecho a un pan y de mala calidad diaria. Ahora sí vamos a abrir la caja de Pandora. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de dónde me ves. Pero si ya estás aquí hace mucho tiempo en la familia tarequeadora, un besazo. Hoy les contaré la verdad sobre el pan en Cuba. Por eso hoy los voy a estar llevando a desayunar conmigo. Para que ustedes vean con sus propios ojitos que desayunamos todos los días de este mundo. Los cubanos. Pero antes vamos a buscar el pan a la bodega. Ah, claro. No me voy a lavar esta cara porque no voy a ir así, ¿eh? Pero para buscar el pan necesitamos esta belleza que están viendo aquí. Es la libreta de abastecimiento. Que si no la han visto ya tenemos un video sobre esta belleza en el canal. ¿Y qué es la libreta de abastecimiento? Bueno, a grandes rasgos es el documento por lo que en Cuba nos venden varios alimentos normados en la bodega. Que es el lugar donde te los venden incluidos en ella el pan. También vamos a llevar dos pesos porque el pan cuesta un peso. Entonces en la libreta estamos Lissander y yo. Dos pesitos buenos para llevar allá. Y es que a los cubanos nos encanta el pan. Pero solo tenemos acceso a este pan que es un pan diario. Porque vivimos en un país comunista. Bueno, aunque últimamente diría yo más bien socialista. Díganme ustedes, ¿qué creen? ¿Cuba es comunista o es socialista? Oye, aquí hay tela para cortar. Díganme también si quieren que haga un video de esto. ¿De qué somos nosotros socialista o comunista y las diferencias? Bueno, en fin. Seguimos en el pollo del arroz con pollo. Es que nos encanta comer pan. Pero solo tenemos acceso a este pan. Porque en Cuba todas las empresas fueron nacionalizadas. ¿Qué quiere decir? Que hay una sola empresa del pan. ¿Que pertenece a quién? Por supuesto al gobierno. Entonces todas las mañanas tenemos que ir a esta panadería. A comernos tremenda cola. A buscar el pan. Que realmente está malo, pero es lo que hay. Entonces para allá vamos. Les voy a enseñar cuál es mi panadería. Es domingo 8 y 10 de la mañana. Vamos a hacer la cola juntos. Vamos para allá conmigo. Último, último. Oye, le di el último ahora mismo. Y está, que tengo que estar sentado ya. ¿A cuál? ¿Anda el vaso de rayos? ¿Este es el último? Voy atrás de este. Toda esta cola que hay aquí es planjado. Y este es plan machete. Plan machete. Voy atrás de este. Muy bien. Voy atrás. Pero bueno, vamos a lo que seguro están súper curiosos por ver Los cubanos ya lo han visto mucho Pero qué más da verlo otra vez Y los de otros países están locos por verlo Que es este pancito que tenemos aquí Esto es lo que hay Este es el pan Y ya vieron las condiciones Además de la cola Las condiciones higiénico-sanitarias de esa panadería Realmente el que te vende el pan No lo hace con guantes ni nada así Simplemente coge así los pancitos Se los da en la mano Y a usted no le importa si al panadero le pica Y se rasca y le vuelve a picar Le vuelve a picar Le vuelve a picar La mano en la masa Y está listo el pan Y está listo el pan Si me pongo con asco No voy a comer pan Este es el único pan que hay, mis amores Ahora sí les estaré enseñando Qué desayunamos los cubanos Y qué desayuno yo en particular Ay caballero pero antes me voy a recoger el pelo ¡Qué calor! Y menos mal que la corriente nos ha acompañado Porque créanme que yo pensé que iba a hacer esto con candil Bueno ¿Qué nos encanta a nosotros los cubanos? Pues café A los cubanos nos encanta tomar café Como decimos Ay mamá y ne Todos los negros tomamos café Todos los cubanos tomamos café Y es que yo voy a estar haciendo hoy Este café Que es café del bueno Como siempre con una presillita que los cubanos guardamos todo así Este café me costó 130 pesos cubano Que no estaré haciendo del hola Porque no ha llegado a la bodega Esto pasa muchísimo en Cuba Que el café no llega a la bodega hasta casi terminándose el mes Y bueno hay que comprar otro Como les dije 130 pesos es del bueno Primero voy a echar el agua En Cuba el café es como la carne de vaca prácticamente Está prohibido que usted pues venda café Si a usted lo cogen vendiendo café le van a dar unos cuantos añitos en la cárcel ¿Por qué? Porque estas actividades solo están hechas para el gobierno Y los cubanos solo tenemos derecho a tomar el café hola Este lo venden bien caro en las tiendas MLC Pero yo este lo estuve comprando en el mercado negro por fuera Este es un estuche de detergente Que se me acabó el detergente Y eché ahí bueno pues mi poquito de café Así que saludcita con el café Pero que miren, miren esto Yo lo estoy haciendo con esta cafetera que es eléctrica Porque hay electricidad ahora En Cuba nos siguen llevando la electricidad de 10 a 14 horas diarias Depende de la provincia Yo pudiera estar utilizando esta cafetera Que es de las normales, de las clásicas de toda la vida De hecho esta a mí se me rompió Y la vecina mía me la completó con unas piezas de ellas Que las tenía buenas, malas mías Y pude rearmarla de nuevo Y cuando no hay electricidad hago el café aquí en esta cafetera En el fogón de gas Es una salvación Pero no, hoy estamos desarrollados Hoy vamos a hacer café en la cafetera Buena Que yo soy afortunada Créame En tener café Que además voy a tomar café con leche Porque, miren esto Tengo leche de la que me envió De la que me regaló Francisco De España Un besito Si no han visto este video Sobre cosas que no hay en Cuba Vayan para allá a verlo Entonces yo voy a tener mi café con leche Yo soy adicta al café con leche Cualquier otra comida puedo variarla Pero yo necesito café con leche para la mañana Así que café con leche Pero como les decía No todos los cubanos tienen esta oportunidad de tomar café con leche Algunos tienen que tomar sirope o refresco instantáneo Les voy a enseñar Este refresco de aquí me costó 130 pesos Y Dios permita que me dure 5 años Que no lo tenga que utilizar Porque es lo que muchos cubanos hacen comprar esto Que es un extracto Usted le es poquiticas gotas al agua Azúcar Y bueno, ya le da muchísimos litros a esto realmente Pero no es nada sano La mayoría hace esto Pero si yo quiero tomar café con leche Una bolsa de esta Y de menos gramaje Este es un kilogramo Porque bueno, es de España Pero está costando 800 pesos Y es de las madres Que tienen niños menores de un año Que el gobierno les vende leche en polvo Hasta que cumplen el año Entonces ellas Como no tienen dinero para comprar Otros alimentos que hacen Pues venden la leche de los niños Le dan una leche super aguada O les dan otras cosas Por pura necesidad Y entonces es ahí Donde las venden Y otras personas las adquieren Pero aquí no hay una tienda Donde usted compre leche en polvo Ni leche líquida Bueno, ni cualquier tipo de leche Es que no hay leche Todo es mercado negro Ahora sí como mamá y ne Vamos a poner a hacer el café Café listo Vamos a preparar el pan ¿Y con qué nos los vamos a comer? Como todo buen cubano Con aceite Porque el aceite es el oro líquido de Cuba, caballero Y es que si le fuéramos a echar Otras cosas tan comunes en el mundo Como mayonesa, mantequilla, queso, jamón En Cuba no es tan común En Cuba está super escaso y super caro Todo hay que comprarlo por el mercado negro Y a precios, bueno, super caros también Ahora sí vamos a abrir la caja de Pandora Pan cubano Vamos a ver cómo es esto por dentro Díganme qué creen de este pan Bueno, yo realmente me considero afortunada En comer este pan Porque no todos los cubanos pueden comer pan A ver, los que tienen niños Los padres que tienen niños Tienen que darle su pan Porque imagínense que si cada cubano tiene derecho Derecho a comer un pan diario Se lo dan por la libreta Y en la casa hay un niño Tiene que ir a la escuela O tiene que merendar Entonces, ¿qué hace el niño? Pues se come su pan El que le venden por la libreta Pero entonces, ¿qué hace el padre? Bueno, pues el padre le da su pan Para que se lo coma en la merienda Y el otro padre también le da su otro pan Para que se lo coma en la otra merienda Y yo estoy aquí Que no estoy escatimando en aceite ¿Pero qué es esto, Nauri? Como estoy grabando No me doy cuenta Y le echaba una cantidad El aceite a corrarlo Esto de aquí cuesta 10 dólares, mil pesos Y el salario de un cubano Es de 40 dólares Si un litro de aceite Cuesta 10 dólares Entonces quedan 30 Para comida Para vestir Para calzar Para pagar los impuestos ¿A ustedes les alcanza? Los que son cubanos El salario Y si son de otros países El salario les da para vivir dignamente La salecita para darle el toque Y como en Cuba Todo es una curiosidad Yo les cuento, mis tarequeadores Que la sal No hay dónde comprarla No es que vas a un supermercado Y compras sal No, no, no Te la venden por la libreta de abastecimiento Y tienes derecho A un paquete de sal Cada dos o tres meses por ahí Pero así vivimos los cubanos Un paquete de sal Por libreta de abastecimiento Y no hay dónde comprar ¿Dónde se ha visto eso? Vivimos en una isla Rodeada de mar Y que no hay sal Que alguien me lo explique Y no hay pescado también Bueno, y si seguimos por ahí para allá A ver Seguimos en nuestro desayuno en Cuba Nuestro desayuno cubano Nuestro pan cubano La otra forma De comprar pan Por lo menos Aquí en las Tunas Cuba Donde yo vivo Es por Rebolico Que Rebolico Son grupos de compra y venta En Facebook Aquí en Cuba Ahí en Rebolico Puedes encontrarte Un paquete de 10 panes A 350 pesos O sea Que cada pan Te está costando 35 pesos O sea 35 centavos en dólares Y ustedes me dirán Ay, Nauri Es que 35 centavos en dólares Poco Pero yo siempre les digo Comparen esto Un salario de un cubano Promedio El salario promedio De un cubano Es de 4.000 pesos O sea 40 dólares americanos Quiere decir Que si usted divide 40 Entre 0.35 centavos En dólares Le da Que el salario De un cubano Es nada más Y nada menos Que de 114 panes O sea Usted se pasa Un mes completo Trabajando por 114 panes Dígame ustedes En sus países ¿Cuántos panes Podrían comprar Actualmente Con su salario? Porque 114 panes Me parece una ofensa A ver que es pan Pero Bueno, en fin Ustedes me dicen Ahora vamos a comer Caballero Porque yo estoy aquí Babeando delante De esto Esto es mi Ay, café con leche Vamos ya Algunas personas Tuestan el pan A veces sí lo tuestan Pero otras veces no Hoy tocó Sin tostar Pero si lo tuestan Sí mejora el sabor También pueden echarle pan Pan, claro Pan al pan También pueden hacer Una tortilla Y echarle el pan O huevo revuelto O las variantes del huevo Pero ustedes saben A cómo está Un fil de huevo O sea Un cartón de huevos En Cuba Pues a 800 pesos Increíble 8 dólares De nuevo Saquen cuentas Si el salario De un cubano Es de 40 dólares Usted gasta 8 en huevos 10 en pan 10 en un litro de aceite 28 dólares De 40 Cuánto le queda Para todas las necesidades Del mes Y esta es la realidad De la miseria Del pan En Cuba De la miseria Del desayuno En Cuba Los cubanos Que sólo tenemos Derecho A un pan Y de mala calidad Diaria Yo me considero Realmente afortunada Por tener esto Porque no todos pueden Muchos se van A su trabajo Se levantan Y se van Con un poquitico De café En su estómago O se van sin nada Porque tienen que dejarle Las cosas a los niños Yo realmente Me considero afortunada Pero esta Es la realidad De la comida Del pan Del desayuno En Cuba Cuéntenme ustedes Cómo es la situación Del pan Del desayuno En sus países Hay variedades De pan Hay diferentes tipos De pan Hay diferentes tipos De desayuno Yo quiero saber Si es que somos Los únicos O esto es mundial Ya saben Los que son nuevos Por aquí Una pregunta ¿Por qué no te has suscrito? ¿Por qué no has activado La campanita? Dame ese like Comparte Coméntame Yo quiero que me comentes Quiero ver tus comentarios Ahí, ¿sí? Y bueno Ahora vamos A despertar Al sabroso Que mientras yo he estado Haciendo todo esto Él ha estado Miren ahí De bello durmiente Entonces vamos a despertar De pie Vamos La campana Que hay que formar Amor Sí, dale Mira Yo me la he pasado trabajando Y si estás aquí Sabroso Durmiendo A ver No te da pena Yo mujer empoderada Haciendo todo eso Lisandra O me acuesto un ratito Contigo A verte cariñito A ver ¿Qué quieres desayunar? Sueña, sueña El desayuno de tu vida ¿Cuál sería ahora mismo? Café con leche Con pan con aceite Mijo, contra Esa es la miseria De la realidad Del desayuno en Cuba Sueña, a ver No, no, no ¿Qué te gustaría? Con mucha sal Así con bastante sal Así aceite Pero el aceite es de soya El aceite de soya No, el aceite de oliva Es un poco No, no Aceite de oliva La gente dice aceite de oliva No, no Aceite de oliva Sabe a hierba El aceite de soya Bueno, tú eres adivino Concedido Desayuno cubano Desayuno cubano